Las autoridades federales capitalinas, en conjunción, realizaron un operativo por cielo y tierra, nomás les faltó el mar, que replegó a seis mil integrantes de la coordinadora que pretendían mantenerse ayer en la avenida Paseo de la Reforma, en señal de presión para obligar a la Secretaría de Gobernación a regresar al diálogo. Pero les echaron caballería. Tras advertir que no regresarán a clases como lo condicionó la Secretaría de Gobernación, maestros de la coordinadora reinstalaron su plantón en la plaza del Monumento a la Revolución. La coordinadora determinó mantener en forma indefinida su plantón, generalizar el paro de labores en sus entidades, en protesta contra la evaluación magisterial y la reforma educativa. Y mientras los que están ahí se están sacando los ojos. Pobre del que tenga un restaurante ahí cerca, pobre del que tenga un negocio, pobre del que tiene una oficina, porque hasta eso no pueden llegar. Ayer trastornaron la ciudad toda la tarde porque hicieron la marcha que le llaman de pies cansados, que es infame porque van caminando muy despacito, muy despacito por toda la ciudad. ¿Qué va a hacer el gobierno para la gente que está ahí, los bares, los restaurantes? Ayer los comerciantes ya estaban haciendo cuentas de más o menos en cuánto van las pérdidas y llevan más o menos en dos mil trescientos millones de pesos entre hoteles, restaurantes, pequeños comercios, todo lo que está alrededor del Monumento a la Revolución. La ampliación de ese campamento hacia la explanada del Monumento en Vallarta y Gómez Farías provocó intensa molestia de locatarios porque sus ventas se reducen a menos de la mitad muchas veces. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México dijo que se estima que una marcha que obligue al cierre de esas calles desde Reforma a la altura de Diana hasta Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas deriva en pérdidas diarias para las empresas y servicios. Pero a Gobernación no le interesa, ¿eh? Porque los antorchistas llevan aquí tres meses. Pero esos son sus cuates. Por eso los dejan. En el campamento hay 25 carpas, cerca de 500 tiendas de campaña, todas ellas con elementos aulados que usan como techo, tanques de gas y hasta tinacos. Mencioné al presidente de estos pequeños comerciantes que apenas se está cubriendo la ayuda prometida por parte del gobierno del año 2013. Sí, apenas es una pequeña ayuda del seguro del desempleo. Y se tomó en cuenta algunos de los comerciantes para que tuvieran propiedad para que se les exentara del pago predial. Pero ha sido ínfima la ayuda, a pesar de que el gobierno se había comprometido de aquel plantón del 2013. Entonces, lo que ellos están exigiendo ahorita no es sólo el reparo de las pérdidas del 2014, sino que los quiten de ahí. Y hizo un llamado a las autoridades, no en tono amenazante, al contrario, diciendo que no están de acuerdo con que tienen derecho a protestar, pero que se puede crear un enfrentamiento muy severo de parte de los locatarios, de los residentes, de los que rentan oficinas y de la misma ciudadanía. Y estaba muy molesto el señor y entregó números, cuentas, todo fue explicando paso a paso. Pero eso es que es mínima la ayuda que hemos recibido desde el 2013 para acá. Y ahorita estamos a punto de quiebre. Tuvimos que despedir muchos empleados y ellos ya ni siquiera recibieron una indemnización, ya no de nosotros ni del gobierno. Quiero ver a volver a León de 74 años de la Benito Juárez. A todos los que están criticando a la evaluación de los maestros, pues que sea pareja evaluar a todos los burócratas, empezando por la cabeza. Pero si así... Tienen la votación, es la evaluación del burócrata. Y ya algunas dependencias tienen un centro de quejas, la mayoría. Sí, muy eficaz además. Parece. Y la función pública, eso es lo que hace. Cada dependencia tiene una oficina. En la función pública uno puede poner quejas sobre el maltrato recibido. Uno puede tener acceso a cualquier documento que esté en el escritorio de un burócrata. Esa es una de las... Son herramientas que no siempre se usan, pero esa posibilidad hay. Desde luego que se evaluó. Pedro Coronel Rodríguez, de 75 años, de Tultitlán. Ya no les digan maestros, son maestros. Y este señor Mancera tiene poco que estuvo malo del corazón. Al parecer le hicieron una transfusión y en vez de sangre le pusieron a Tole. Y para que el señor aporte valor y retire a esas lacras, que localice a un familiar de Uruchurtu y que le den una chamarrita, un calcetín, o algo para que se lo ponga y agarre valor. Porque personas como esa sí pueden salir a trabajar y a dormir y nosotros sufrimos. Hay que darle una patada en el trasero y sacarla de su puesto. Hay un periodista capitalino que me hizo reír porque empezó señalando ¿Qué pasará con las gallinas? ¿Qué fiebre las habrá atacado? ¿O se las habrán comido todas? ¿Qué sucederá con las gallinas? ¿Ya no hay su producto en este país? María Concepción Soria López, 63 años, de Ecatepec. Durante 28 años fui secretaria en una secundaria y dos años en la Secretaría de Educación Pública. A mí me tocaba calificar los exámenes de español que se les aplicaban a los profesores. Y no se imaginan la cantidad de faltas de ortografía que tenían. Cuando les hacía ver sus errores, se enojaban y me acusaban. Ahora, ¿por qué el gobierno no hace nada respecto a los maestros? Esas personas no quieren la evaluación educativa porque sus plazas son compradas. Ninguno de ellos es maestro. No es justo que los comerciantes pierdan ingresos y nosotros suframos con tanta marcha. Hay mucho desorden desde el principio. Y todo eso tiene que regularse. Pero se ha enfrentado la reforma educativa a su peor enemigo, líderes sindicales. Pero además con una tibieza y una parcimonia que, como diciendo, no importa qué triólogo. Siendo que la verdad sí es de las reformas una de las más importantes para las futuras generaciones. Las otras benefician a grandes empresas extranjeras y a emporios industriales y mucha lana van a ganar. Pero en esta es la única que implicaba beneficio directo para la población. Y es la que está chocando con el gangsterismo sindical. Que se ha beneficiado durante decenios del manejo de estos fondos. Pero no es una chueca porque cómo le exiges a un maestro que tenga buena ortografía si la secretaría les da libros con faltas de ortografía. Como el papá borracho que le dice al hijo, oye, mi hijo, no tomes. Oye, jefe, pues si te estoy viendo que tú empinas el codo con singular alegría. Pero mira, pero mira, María. Pierden un poco la... Sí, casi crucificamos al secretario de Educación cuando se dio a conocer eso de los libros. Bueno, pero esos libros iban a llegar a manos de los niños que actualmente en las escuelas. Con anterioridad a esa edición de libros. Hubo libros muy valiosos. Que son los que prepararon a los vagos que están en el Monumento a la Revolución. No, perdón, discúlpenme, pero estás suponiendo que son maestros y que tuvieron educación estos vagos que están ahí. Yo también soy de la idea que no habría que decirles maestros y que yo no quiero un tipo como ese. No podía darse, no podía pedirse mayor educación si los libros estaban así. No, a esos sí los educaron con buenos libros y los deseducaron buenos maestros y se perdieron. O estaban ahí los maestros, si tú quieres, y estaban ahí los buenos libros y estos llegaron a perder el tiempo. Ahí sí. Y además, probablemente no sean maestros, pero ocupan plazas de maestros. Y cobran el salario de maestros. Eso sí lo creo. Eso es donde se puede ejercer el control. Lo que dice Adela. Pero se niegan a hacerlo. Ni por aquí me pasa que tuvieron educación, que tuvieron una familia, ni por aquí me pasa. Y no quiero un tipo de esos cavernícolas, de veras, ¿eh? No, claro. Que educando a mi hijo. Ninguno lo quiere. Yo haría una separación nada más. Sí, sí tuvieron familia, sí tuvieron educación, pero no supieron aprovecharla. Y se han dejado llevar entre las patas por líderes malintencionados y por intereses oscuros. Y porque muchos de ellos no pudieron haber terminado la normal. Pero la otra parte es lo que dice Adela. Excelentes libros, excelentes escritores, excelentes profesores. La educación tenía un sostén bastante sólido en cuanto a la preparación de los maestros y los auxiliares didácticos y los programas educativos y la currícula.